¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Irma Salinas y voy a brindarles una información muy valiosa el día de hoy. Pero antes quisiera agradecer de una manera muy especial a mis socios, a Sandra Llanello, a Renzo Pupi y a Alexis Gómez, mi esposo, quienes estamos haciendo posible este tipo de eventos, de seminarios gratuitos para poder brindarte la información que necesites. Sobre todo que es información muy valiosa. Bueno, voy a contarles un poquito acerca de mí, un poquito sobre mi historia. Como les comentaba, mi nombre es Irma Salinas, estudié la carrera de Ingeniería de Sistemas, trabajé por más de 10 años en diferentes empresas, luego decidí, tomé el camino empresarial, pues me fascinan los negocios, aprendí muchísimo en todo ese tiempo. Ya llevo 7 años construyendo negocios. Gracias a ello he podido viajar en diferentes países, conocer diferentes culturas y poder crecer de manera personal. El día de hoy les estamos trayendo una información muy valiosa llamada el negocio del siglo XXI. Para personas empresarias, personas emprendedoras que quieran llevar adelante un proyecto nuevo de vida. Sin mucho preámbulo, vamos a iniciar la información. Permítame subir un material, un PowerPoint. A ver, denme un segundito. Aquí está. Esta publicación, este libro, listo, ha sido escrito por un hombre millonario, el señor Robert Kiyosaki. Él es un empresario prestigioso a nivel mundial. Ha editado, publicado muchos bestsellers. Él es un defensor de la educación y, sobre todo, promotor de negocios. Y en esta publicación, el negocio del siglo XXI, nos brinda material muy valioso que voy a, que tengo el privilegio de poderles compartir en este momento. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra presentación. ¿Por qué debes de tener un negocio propio? Es una de las preguntas que nos hace Robert Kiyosaki al iniciar este fabuloso libro y he hecho un resumen de cada uno de los aspectos, así que vamos a ir pasando las láminas para poder llegar a una conclusión muy importante. Nos dice que ya no existen los empleos seguros. El Estados Unidos corporativo del siglo XXI es un dinosaurio que tiembla porque está al borde de la extinción. Y la única manera de que puedas tener un futuro seguro es que asumas el control del mismo. Es muy importante esta apreciación. Actualmente sabemos que Estados Unidos como potencia y todo lo que ocurra dentro de esta gran nación repercute directamente dentro de nuestros países aquí en Latinoamérica, especialmente en Perú. Y el hecho de comentar acerca de que los empleos son seguros, pues, son prácticamente un mito. Y que toda la infraestructura corporativa donde se brinda la idea de un sueldo seguro, un empleo seguro, ese tipo de modelo de negocio se está desmoronando. La gente ya no cree más en eso. Sabe que no existe un sueldo seguro, que no existe un empleo seguro. Sabe que tiene que buscar otras alternativas. Hay gente que lo ve, como también hay gente que no lo ve. Y la idea o se trata de poder brindar esta información a cada vez más personas. La sugerencia es que todos podamos tener o tomar el control de lo que está sucediendo y poder tener un mejor futuro. Para dar algunos ejemplos a los cuales toma como referencia Robert Kiyosaki, es acerca, por ejemplo, de la promesa de una jubilación. Normalmente vemos personas que, aunque estén jubiladas, siguen trabajando porque lo que ganan o reciben por esa pensión no les alcanza. Tampoco cuando se llega a una cierta edad, ya las ofertas de empleo ya no son las mismas ni son las mismas cantidad. Tienes mucha, como decimos, mucha oferta y muy poca demanda. Existen lo que son las ofertas en los bancos, los préstamos hipotecarios, la gente pide préstamos, compra cosas, casas, autos y luego no puede pagar esto, todos estos bienes, todos estos lujos y se hundeuda de una manera totalmente grande con tarjetas de crédito y pasan años y años y años donde viven para pagar esas deudas. O tienen que pasar años y años trabajando, soportando de alguna manera ambientes que no son nada agradables porque se ven como atrapados, porque es la única manera que pueden pagar sus obligaciones, porque si no les quitan el auto, les quitan la casa. Y es esto que viene menguando mucho a la sociedad y de eso más o menos nos trata Robert Kiyosaki, de darnos esa apreciación y de que podamos tener una mejor manera de poder resolver ese tipo de problemas o verlos con antelación, prevenirnos. Entonces, para seguir comentando un poquito, a él lo entrevistaron en el New York Times, le hicieron una serie de preguntas, él rescata una de ellas. ¿Existe la posibilidad de crear compañías nuevas en medio de una turbulenta economía? Él medio que sonríe acerca de esta pregunta y dice, ¿pero por qué me preguntan esto? Claro que por supuesto. Y su respuesta es, este es el mejor momento. El verdadero empresario surge en los malos tiempos y los empresarios no les importa si el mercado sube o baja. Los empresarios crean mejores productos y procesos. Entonces, cuando hay una desaceleración de la economía, el espíritu empresarial se vuelve más creativo, crece, prospera más y aunque parezca irónico, existe un motivo, existe una razón y es justo el motivo de la información que les estamos brindando. Ahora veamos un poco, haciendo más análisis al respecto, sobre este tema puntual, la que la sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XX nos sugería asistir a la escuela, recibir una buena educación y terminar trabajando para una empresa grande. Mis padres me enseñaron a hacerlo, yo sé que a muchas personas que me pueden estar escuchando en este momento, también le dijeron lo mismo del niño, estudia, sé buen alumno, saca las mejores notas, estudia una carrera universitaria, una carrera profesional, sé el mejor en tu escuela, busca un buen trabajo y pues jubila. Y aunque cueste creerlo, existe pues sobre esto mucha polémica. Las personas por lo general no veían otro camino más que hacer lo que se les enseñó desde muy pequeños. Es como que tenemos la mente o tuvimos la mente programada en eso. Y eso fue lo que sucedió. Y a veces no es que sea la única opción, sino es que no hay la información adecuada para poder tomar otras opciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también existe la idea de que para mucha gente tener un negocio propio lo consideraba riesgoso. Tal vez, admirable tal vez, pero riesgoso. Y hasta un poco disparatado, ¿no? Entonces, lo que Kiyosaki menciona es que en la actualidad las cosas son exactamente al revés. ¿Ok? Entonces, esto es importante rescatar, esto es importante mencionar de que, voy a hacer un, a ver, un segundito aquí, listo. Esta parte es importante mencionar sobre el hecho de tener un empleo, de pensar que es algo seguro, de repente tener condiciones que no son las más adecuadas, pero no tener otra salida. Y pensar que tener un negocio propio, o tener un espíritu empresarial, mucha gente puede decir, sí, pero es riesgoso. Todo tiene que ver con los valores, con los valores que cada una de las personas puede ir teniendo. O puede ir creando, ¿no? En base a la información que puede ir recibiendo. Entonces, básicamente estamos viendo que existen opciones, que existen medios para poder buscar soluciones. Entonces, vamos a continuar con esta parte que cada vez se va a poner mejor. Vamos a ver la siguiente, el siguiente punto. En este momento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existen, hay una, hay una parte muy importante en este sentido. Para las personas que no conocen a Stephen Covey, él es una persona, un renombrado, bueno, él ya no está con nosotros, pero él fue un renombrado empresario, coach, mentor, con mucha experiencia en el ámbito empresarial. Y él señala que las personas sí encuentran, sí tienen un problema, pero que no es en una escala corporativa. Mucha gente quiere subir rápido o llegar al máximo nivel, pero no importa cuán rápido subas o cuán alto subas, sino es que te pongas a pensar, pares un poquito, mires a tu alrededor y pienses que hay un problema, que es, ¿dónde es que se apoya esa escalera en la que tú estás tratando de subir o en la que tú estás? ¿En dónde se apoya? Y el problema es que por lo general se apoya en el muro incorrecto. Entonces, un poquito para hacer más detalles sobre esto, nos menciona Robert Kiyosaki, que no se trata de cuánto hagas, sino cómo lo estás haciendo y cuál es el fuente, cuál es la fuente de origen de, de, a donde tú estás, te estás dirigiendo cada día, qué es lo que vas a lograr en el tiempo, ¿no? Vinemos hacia el futuro. Ahora, aquí entra una información importante, es acerca del cuadrante de flujo de efectivo, donde se representan distintos métodos en que las personas generan un ingreso de dinero. Así que vamos a mencionarles más o menos de qué se trata cada uno de estos puntos y por qué es importante poderlos clasificar y distinguir. Tenemos el cuadrante del flujo de efectivo, del flujo de dinero. Existen cuatro áreas muy marcadas o específicas. Tenemos el lado izquierdo, donde se encuentran las personas que tienen un empleo, que tienen un ingreso fijo mensual y que lo que básicamente buscan es la seguridad. Entonces, existe muchas personas que tienen empleos, que trabajan en un horario fijo, una cierta cantidad de días y que por esa, ese servicio o esas horas de trabajo reciben una compensación, puede ser a nivel mensual. Y que existe mucha gente que aprende, porque ya desde niños lo tenemos programado de tener un empleo seguro. Mucha gente vive, mucha gente ama y deja esta vida por completo en el cuadrante E. También existe otro cuadrante del lado izquierdo que se llama autoempleado. La búsqueda de la independencia, la búsqueda de tener un negocio propio. Es donde la persona dice, bueno, entonces ya no quiero trabajar para alguien, quiero ser dueño de mi propio negocio, dueño de mi tiempo y ser mi propio jefe. Entonces, normalmente encontramos aquí personas con diferentes profesiones o personas dueños de diferentes actividades, diferentes oficios y que manejan grupos pequeños de tres a cinco personas. Son los que llamamos autoempleados o personas con negocio pequeño. Lo que sucede es que cuando estás en el negocio de autoempleado, todo mundo se desquita contigo. El gobierno se desquita contigo porque te aplica leyes, te aplica diferentes tasas en las que son muy, muy grandes para pagar impuestos, etcétera. Tu familia se desquita contigo porque casi no tienes tiempo para vivir una vida de familia, porque si tú no estás en ese negocio, si tú no estás operando, lamentablemente no camina, no se hace como tú quisieras. No solamente eso, tus clientes también se desquitan contigo, tus proveedores, todos a su vez están por encima tuyo. Si quieres cerrar un día, descansar una semana, puede que pierdas a ese cliente, pueda que pierdas ese contrato y todo se va o gira en torno a ti, a una persona. Entonces, también puede, se dice que es la A del autoesclavizante, ¿no? De un negocio autoesclavizante. Bueno, pero esa es una forma como se genera ingresos actualmente y mucha gente está en el cuadrante A. Ahora, veamos otro cuadrante. Pasemos al otro lado, al lado derecho. En el lado derecho encontramos, pues vamos a ver aquí, lo que nosotros llamamos la D de dueño de negocio. Pero, ¿qué tipo de negocio? Un negocio grande. Básicamente hablamos de unos 500 empleados, por lo menos, donde todo gira en torno a un sistema, donde el sistema se encargue de desarrollar una actividad y por ende, como dueño de negocio grande, tú te veas beneficiado. Tengas un ingreso permanente, donde no todo dependa de ti, del trabajo que tú, es más, no necesitas estar ahí. Pero sí, obviamente, al ser el dueño del negocio, recibir las utilidades. Es el cuadrante D y está del lado derecho. Ahora, existe otro cuadrante también del lado derecho, que es el lado del inversionista. Y esta es una información que se conoce, Robert Kiyosaki menciona que lo aprendió de su padre rico cuando él le enseñó a jugar monopolio y le decía, bueno, Robert, acuérdate del juego, son cuatro casas verdes, un hotel rojo. Entonces, él entendió que para ser inversionista tenía que tener activos o propiedades, ¿no? Y generar, obviamente, la compra y venta de estos bienes y poder generar ingresos. O sea, hacer que el dinero trabaje para él. Lo que existe es una cifra muy grande de casi un 80% de personas que vive tras la seguridad, el cuadrante izquierdo. Y la libertad, que está del lado derecho, pues es otro pequeño porcentaje. Bueno, vamos a ver que también, si seguimos conversando un poco acerca del cuadrante de flujo de dinero, existen diferentes valores. Somos diferentes personas en diferentes cuadrantes que respondemos a diferentes valores. Por ejemplo, del lado izquierdo, donde habíamos visto que está el cuadrante empleados, normalmente se genera, según la forma de hablar de las personas, es que buscan seguridad. En el lado del cuadrante A, del lado izquierdo, buscan independencia. Del lado derecho, el cuadrante D, buscan generar riqueza. Entonces, sus términos es en base a generación de riqueza. Pero riqueza no solamente personal, sino riqueza que puedas dejar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y el cuadrante I, libertad financiera. No tener que ver ya nada con cosas estresantes, sino con seguir aprendiendo. Entonces, el cuadrante que tú elijas tiene que ver con lo que realmente eres en lo más profundo. Va a haber mucha gente que se va a identificar del lado izquierdo. Que por sobre todas las cosas, la seguridad de un empleo y el hecho de tener utilidades que la empresa te pueda brindar o prestaciones, seguros, bueno, todos los beneficios que están dentro del área de empleados, pues es lo que los motiva, ¿no? Y es lo que quieren ser. O sea, quieren quedarse ahí, quieren estar ahí. Están bien, ¿no? Están cómodos. Entonces, tiene que ver mucho con lo que realmente eres en lo más profundo para que puedas identificarte en qué cuadrante estar. Y también tiene que ver con tus fortalezas, tus debilidades y tus intereses genuinos en la vida, ¿no? Lo que puedas estar buscando. Entonces, es algo muy importante que menciona Robert Kiyosaki, pero sobre todo él nos hace hincapié en cuando tú conversas con una persona, tú puedes saber qué tipo de valores pueda tener en este sentido, ¿no? De cómo generar sus ingresos. Por ejemplo, ¿qué normalmente se le escucha hablar a una persona que está en el cuadrante E? Frases como, por ejemplo, estoy en búsqueda de un empleo seguro. Es lo más común, ¿no? Que me paguen bien y que me brinden excelentes prestaciones. Por el otro lado, una persona en el cuadrante A normalmente dice, sí, si yo quiero que algo salga bien, lo tengo que hacer yo mismo. Entonces, inclusive se puede mencionar que la letra o la canción favorita de una persona en el cuadrante A puede ser My Way, ¿no? A mi manera. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer mejor. Normalmente, estas personas son buenas administradoras, pero no necesariamente son buenos líderes. Entonces, ahí vamos a ir hablando de, entramos a otro tema muy interesante también sobre el tema de administrar o liderar. Entonces, pasemos ahora, estos son los dos cuadrantes del lado izquierdo. Con respecto al lado derecho, ¿cómo piensa o cuáles son las frases más comunes de una persona en el cuadrante D? Estoy en búsqueda de la mejor gente para que se una a mi equipo. Una persona del cuadrante D no necesariamente es una persona que tenga una lucidez o una inteligencia muy brillante, pero es una persona que sabe que el hecho de tener o de formar un equipo con personas mejores que él mismo o que ella misma es lo que lo va a hacer salir adelante, es lo que lo va a hacer mantenerse en el cuadrante D. Ellos tratan con personas muy inteligentes. Ellos buscan a la gente más inteligente y pueden formar equipos porque tienen las habilidades de liderazgo. Entonces, es importante mencionar esto, ¿no? Que para tener liderazgo no es una habilidad con la que uno nace necesariamente, pero uno puede crear el liderazgo, lo puede construir y se trata de mantenerse en un cuadrante donde te rodees de gente exitosa, de gente muy capaz, más inteligente que tú y que tú puedas servirte de todo ello de una manera que también puedas dar a muchas más personas en base a los negocios grandes que puedas crear. Entonces, el beneficio que un líder tiene es el de inspirar, por ejemplo, ¿no? El de crear una comunidad. Entonces, estamos hablando de muchos factores que ya identifican cada uno de los cuadrantes. Y el cuadrante I de inversionista normalmente dice, o sus palabras es, ¿y cuál va a ser el retorno de mi inversión? Por ejemplo, ¿no? Él lo que quiere o ella lo que quiere es que su dinero trabaje para sí. Entonces, estos son los valores fundamentales que tenemos en estos cuatro cuadrantes. Vamos a mostrarles ahora una lámina. Excelente. Entonces, lo mencionábamos hace un momento. Diferentes valores, diferentes personas, diferentes cuadrantes. Si quieres ser rico, dice Kiyosaki, vas a tener que mudarte. No que te cambies de empleo, sino que te mudes de cuadrante. Y la sugerencia es pasar del lado izquierdo al lado derecho. Para esto, no necesitas un nuevo empleo, como lo mencionaba, sino una nueva dirección. Una nueva forma de ver las cosas, una manera de expandir tu mente y poder dejar que la información ingrese. Y que de acuerdo a tus valores, de acuerdo a la perspectiva que tú le puedas dar a lo que estás viviendo, busques lo mejor, lo que sea mejor para ti. Entonces, es muy importante recalcar esto. Ahora, hay una pregunta muy común que le hacen a Robert Kiyosaki. ¿Los empresarios nacen o se hacen? Entonces, algunos creen que es necesario ser alguien especial o poseer una especie de magia. Uy, empresario, no, qué seguro. ¿Qué será, no? Lo que tendrá. Pero para mí, ser empresario no es gran cosa. Solo haces lo necesario y ya. No tiene que ver con que tengas que pasar un programa de expertos 1, 2 y 3 y llegar al nivel 3 y decir, ok, soy un empresario exitoso, sino es simplemente hacerlo. Hacerlo, vivir la experiencia. Puede en ese camino pasar muchas cosas, pero al final de ese camino lo importante es en qué te vas a construir. Y hay una historia que comenta acerca de un estilista que era muy reconocido a nivel de muchos actores allá en Estados Unidos. Y él decía, bueno, yo soy bueno en lo que hago, bueno, ya sí quiero hacer mi propio salón, pero ya lo haré más adelante. Y se conformaba con siempre, pues, atender a las estrellas, a los actores, y que le reconozcan su trabajo, qué bonito trabajo, qué linda quedé. Y ya, hacía, solo pasaba, o sea, pasaba así el tiempo, ¿no? Pero también Robert cuenta que tenía una amiga que había estudiado o había trabajado en una aerolínea, ¿no? Y, bueno, de la noche a la mañana decidió dejar ese trabajo, estudiar para estilismo, ¿no? Para ser estilista. Por ahí que llevó un curso, llevó otro. Y luego decidió abrir un centro de estilista, un centro de belleza. Y, es más, pudo convencer a varios estilistas muy buenos que trabajen con ella. Y abrieron el local, abrió el negocio. Cuando este estilista se entera, pero, obviamente, puso, pues, el grito al cielo y dijo, pero, ¿cómo es posible, no? Si ella, pues, ni sabe en lo que está, no sé, no es una persona reconocida como yo. Yo estudié en Nueva York, yo tengo esto, yo tengo el otro. Así que, le he hecho un año a lo mucho, ¿no? No creo que dure más. Entonces, Robert dice, puede ser verdad, puede ser cierto que no dure más de un año, ¿no? Pero, de repente, puede que le resulte. Pero, es que no importa si le va a resultar o no. Lo importante es que tuvo el valor de hacerlo. Tuvo la iniciativa. Entonces, él dice que para ser empresario no se necesita gran cosa, ¿no? Es solo hacerlo o hacer lo necesario y ya. Entonces, eso demuestra lo importante o qué es lo que se necesita, ¿verdad? Para ser un empresario. Se necesita hacerlo y ya. Y vivir, obviamente, la experiencia. Entonces, hay una frase muy importante. Él nos menciona que se necesita valor para descubrir, desarrollar y donarle tu genialidad al mundo. Entonces, es el hacerlo y sentir que el mundo tiene que saber en lo que eres bueno, ¿no? O lo que puedas aportar, lo que puedas dar. Que las cifras no enriquecen a nadie. Uno puede ganar un millón de soles, un millón de dólares en la tinca o en cualquier lotería. Pero no necesariamente eres rico porque tienes ese millón de dólares, ¿no? Bueno, las cifras no te enriquecen porque la cifra en una cuenta bancaria no va a cambiar tu manera de pensar. No va a modificar, no te va a dar la experiencia que necesitas, ¿verdad? Así como puedes tener un millón de dólares, no tener nada en la cabeza para saber qué hacer con ese millón de dólares, igual se puede ir así como llegó. Entonces, las cifras no te hacen ser un empresario. Ser empresario te hace haberlo vivido, haberlo hecho, haberte atrevido a hacerlo, ¿no? Y, obviamente, poner toda tu creatividad y todos tus recursos y todos tus talentos para que tu empresa prospere. Entonces, hay otra frase importante. La riqueza es producto de la capacidad del hombre para pensar. Entonces, voy a mostrarles la lámina nuevamente, ¿sí? Aquí está. La riqueza es producto de la capacidad de un hombre para pensar. Se necesita adoptar la forma de pensar de un empresario. Entonces, vamos a ver ahora, ¿y qué es lo que se requiere? ¿Verdad? Puedes decir, ah, sí, yo puedo ser un empresario, sí, voy a poner mi empresa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero si no tienes esto detallado previamente, y te lo digo por experiencia, que es importante tomarse un tiempo. ¿Para qué? Para saber por qué quieres ser empresario, ¿no? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué quieres brindar? ¿Qué sueño quieres cumplir? Y tener mucha determinación, porque van a haber buenas y malas, van a haber altas y bajas. Entonces, la determinación te va a permitir mantenerte a flote y continuar frente a la adversidad, pase lo que pase y el tiempo que sea necesario. Disposición para aprender con rapidez. Entonces, es importante no tener conocimiento almacenado, sino, o sea, no importa, no es importante el conocimiento adquirido, es importante el conocimiento aplicado. Por eso hay que aprender con rapidez y hacerlo. Y sobre todo, la comprensión sobre cuál de los cuadrantes de flujo de dinero estás operando. Entonces, ya hablamos que existen cuatro cuadrantes. Entonces, tú puedes visionar una empresa y estar en el cuadrante A, pero también puedes visionar con una empresa y pasar al cuadrante D, que es donde te ofrece la posibilidad de construir riqueza. Entonces, tiene que ver mucho con estos aspectos. Si lo llegas a definir previamente y actúas sobre la marcha con esta base, vas a tener resultados, vas a tener éxito. Entonces, hay otro punto importante que me gusta mucho resaltar. Es esto a lo cual yo también llegué como conclusión, que el trabajo duro para hacer dinero jamás te dará riqueza como resultado. Es que sería tonto creer que una persona que trabaja durísimo, ¿tú has visto alguna vez una persona que trabaje durísimo, que no vea a su familia, que de repente ni duerma, sea rico? Eso no existe. Normalmente, los ricos no los ves en esa presión toda su vida, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Y la recomendación es asumir el control de la fuente de tus ingresos. Fuente de tus ingresos. Lo vas a poder comprender conforme vayamos avanzando con esta información. Pero lo que sí te digo es que tengas muy en cuenta cómo es que se distribuyen los ingresos a nivel de todas las personas, ¿no? Que tengas en cuenta los cuadrantes que existen y que puedas ya haber identificado en qué cuadrante estás y en qué cuadrante quisieras estar. Si tú quisieras pasar al lado derecho, donde está el cuadrante D e I, la información que viene a continuación, préstale mucha atención, ¿no? Es para ti. Pero si tú te sientes cómodo, respaldado, feliz, realizado en el cuadrante izquierdo, entonces no necesitas continuar viendo ya las siguientes láminas porque ya lo has logrado, ¿no? Ya has obtenido, de repente, el estado que siempre has deseado, ¿no? Pero si hay algo en tu interior, una voz, una intuición que te dice que hay algo más, entonces, pues, continuemos con la información. Esto está relacionado con la siguiente parte, ¿no? La información, o perdón, la mayoría de la gente carece de fuerza mental, emocional, física y financiera para manejar las condiciones de la construcción de un negocio. El proceso puede ser brutal y sí, generalmente lo es. Entonces, esta parte es importante. Esta parte es muy importante prestarle mucha atención. Estamos entrando ya a un aspecto sobre temas ya del espíritu empresarial, ¿no? Relacionado con temas de liderazgo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que yo he llegado o cuál es la conclusión a la que yo he llegado? Bueno, estudié en un colegio, me enseñaron diferentes materias y lo que pude darme cuenta, y justo leyendo también este fabuloso libro, es que nos preparan en el aspecto mental, ¿no? Sumar, restar, por ahí cursos aplicados a la parte mental. Y llegamos con esa información luego a un estudio superior, donde entran más materias, más cursos, tenemos más fuentes de información, y luego aplicamos lo aprendido dentro de un empleo, dentro de una actividad que realicemos. Pero cuando pasamos al ámbito empresarial, cuando lanzamos un producto o entramos a un mercado, y nos encontramos con el rechazo, nos encontramos con las demoras, nos encontramos con que no nos alcanza el dinero, y recurrimos a fuentes, a bancos para prestarnos, y luego la presión de cumplir con las fechas de pago, con las devoluciones, quejas de los clientes, un sinnúmero de circunstancias, en tratar de hallar otro tipo de conocimiento, que es el emocional. Nosotros necesitamos poder vencer miedos, poder enfrentarnos a diferentes circunstancias, poder sacar lo mejor de nosotros para responder a las adversidades. Entonces, el hecho emocional, el manejar nuestras emociones es importante, pero no solamente en lo emocional queda, sino también tener un propósito. Si tú tienes un spa, o tienes un restaurante, o tienes una empresa, una consultoría, una consultora de negocios, ¿qué es aquello que te mueve a abrirlo muy temprano y a cerrarlo muy tarde? ¿Cuál es ese espíritu? O sea, ¿qué mueve tu espíritu para que puedas lograr hacerlo? Robert Kiyosaki cuenta una historia, que él, gracias a la escuela que tuvo de entrenamiento en lo que es este piloto de naves, de helicópteros, en la parte militar, a él lo entrenaron, de manera que él sabía que si volaba ese helicóptero lleno de municiones y armas, su misión era traer con vida a la gente que él estaba llevando, transportando, dejando en el campo de acción, él fue a la guerra de Vietnam. Ese espíritu que le nació a él de llevar a esa gente y de traerla a salvo, fue que a él lo movió para que pueda controlar sus emociones, para que pueda saber, para que el miedo no lo invada y se paralice físicamente al momento de disparar, por ejemplo, y traer a la gente con vida. Entonces, ahí tienes el espíritu, su propósito, tienes su parte emocional para vencer miedos, tienes lo físico que le dio la fuerza para disparar y poder estar alerta y llevar a la gente, manejar ese helicóptero y llevar a su tripulación a salvo. Entonces, ese tipo de entrenamientos lo vas a tener solo en la vida real, solo haciéndolo. Entonces, de eso básicamente se trata que mucha gente carece de todas estas habilidades, ¿no? Para poder emprender un negocio. Y que en la marcha el proceso es brutal, ¿cierto? Te das contra la pared muchas veces, pero te repones, ¿no? Y ese es el aprendizaje. Entonces, no solo se trata de recibir ingresos hoy, ¿no? Es otra parte importante. Sino que también pienses en los ingresos que puedas recibir mañana, la próxima semana. Y así también asegurar tus ingresos de manera perpetua. No solo pienses en ti, sino en tus generaciones, tus hijos y los hijos de tus hijos. Estamos hablando de información que realmente en lo personal a mí me movió mucho, me impactó mucho y por eso yo defiendo toda la información que en ese momento yo estoy brindando. Ahora, estamos hablando de no solamente tener el aspecto de tu seguridad contigo, sino también de atreverte a hacer cosas diferentes dentro del hecho de tener un espíritu empresarial. Pero, ¿por qué? ¿Hacia dónde nos vamos o nos dirigimos? Entonces, esto es algo importante, ¿no? Lo que voy a mencionar. Que esto es el ingreso pasivo o ingreso residual. Si hablamos de perpetuar tus ingresos generación tras generación, hay una manera de hacerlo que es a través de ingresos pasivos o residuales. Es decir, que esos ingresos fluyan de manera constante y que inclusive tú ya no estés realizando la tarea, o sea, tu esfuerzo ya no sea el mismo que al inicio lo hiciste y el capital que inviertas ya no sea el mismo que invertiste al inicio, puedas continuar generando ingresos. Pero no todos los negocios te van a generar ingresos pasivos o ingresos residuales. Por ejemplo, un restaurante. Si eres el dueño de ese restaurante, pero a la vez participas dentro de la parte operativa, vas a necesitar siempre y cuando estés ahí monitoreando, administrando. Si eres el cocinero principal, pues estar en la cocina. Y si tú no vas, te quieres ir de vacaciones un mes con tu familia, el restaurante no se abre y por ende no hay ingresos. No hay ingresos pasivos, no hay ingresos residuales. Entonces, hay diferentes tipos de negocios, pero no todos generan ingresos residuales. Entonces, lo que nos menciona también es que en el mundo hay muchos recursos, hay muchas formas de generar ingresos. Sobre todo, de que tenemos un mundo lleno de abundancia para que todo mundo o todas las personas que así lo quieran puedan ser adinerados. Entonces, vamos a ver. Voy a pasar nuevamente aquí a mi lámina para que me puedan seguir. Robert Kiyosaki inició una investigación acerca de los diferentes modelos de negocio, inclusive con Donald Trump, que es otro empresario multimillonario en el sector del bienes raíces. Ellos buscaron, buscaron y buscaron y descubrieron que sobresalía un modelo específico de negocio. Que este modelo generaba ingresos pasivos y que básicamente exige una cantidad relativamente mínima para echarlo a andar. Porque si hablamos de inversiones, si hablamos de negocios, cualquier persona podría pensar, claro, sí, espíritu empresarial, pero ¿cuánto dinero necesito para abrir un negocio? ¿Cuánto se puede invertir para abrir un salón de belleza, para abrir un restaurante, o para abrir un estudio contable, o dependiendo, un consultorio médico, ¿cuánto se necesita? Entonces, la gente empieza a sentir por ese lado que no tiene los recursos financieros. Entonces, ellos investigaron, tomaron en cuenta todos estos aspectos y llegaron a una conclusión. Que existía un modelo de negocio que tenía un costo general muy bajo y que puede operar a medio tiempo, ¿no? Hasta que pueda dejar su empleo actual. Ahora, este es un tema importante resaltar. Si estamos hablando de que existen cuatro cuadrantes y que todo depende de la perspectiva y los valores, y de dónde quieres estar, claro, o sea, saber que no hay o que no existe seguridad, ¿verdad? En un cuadrante tipo empleado, que tienes que estar sometido a ello por las obligaciones que puedas ya haber, tener encima, ¿por qué dejar tu empleo, no? ¿Por qué dejarlo? Porque, obviamente, pues hay un ingreso que te va a llegar de una manera que no necesitas ya de tu presencia. O sea, estamos hablando de un aspecto muy importante. Y aquí estamos entrando a los valores que tú puedas tener, que es lo que tú estás buscando. Si tú estás buscando libertad, estás buscando estar en un aspecto de generar riqueza, entonces, obviamente, dejar tu empleo no va a ser algo loco, ¿no? Pero, obviamente, también tener ya ese negocio andando para que puedas dejar un empleo. Entonces, son muy importantes estos aspectos, por eso es bueno que puedas comprenderlos. Y vamos a ir detallando más en cada momento. Entonces, el modelo de negocios al que me refiero, menciona Robert Kiyosaki con Donald Trump, se llama redes de mercadeo. Entonces, ahora en adelante vamos a hablar de este modelo. Por ejemplo, existen 8 activos para la creación de riqueza. Acuérdense, cuadrante D, lo importante en un cuadrante D de un dueño de negocio grande es habilidades de liderazgo y, sobre todo, la creación de riqueza. Entonces, existen 8 razones por las que las redes de mercadeo te pueden asegurar tu futuro. Cuando él hizo el estudio, ya por los años 70, lo invitaron a que pueda, pues, presenciar la oportunidad de negocio en el domicilio de un amigo, que fue lo que él primero observó, ¿por qué no vamos a una oficina si vamos a hablar de un negocio? ¿Por qué a una casa? Era algo que no lo llegó a entender. Luego, en el año 90, él retoma y se pone en serio a investigar esta gran industria. Él se encuentra de que las personas que hacían redes de mercadeo eran algunas de las personas más inteligentes, más amables, éticas, rectas, espirituales y profesionales que había conocido en todos los años que llevaba en los negocios. Él se identificaba mucho, inclusive sentían que hablaban su propio idioma. Él, como hombre de negocio, sentía que se inspiraban, que sus sueños volvían a nacer y cada vez se expandían más. Entonces, él cuenta que cuando él se topó con esta industria en el año 75, su mente estaba cerrada, porque a la persona que le presentó esta industria le dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Yo estoy ahorita con todo un proyecto de negocio, me está yendo súper bien, me voy a ser millonario, así que yo no me veo haciendo esto. Y 20 años después, se encuentra con un amigo, Bill, que era un hombre millonario, multimillonario, de bienes raíces, y cuando le dice, ¿cómo te va? Le dicen, ¿qué estás? Bueno, yo estoy participando de una empresa de redes de mercadeo. Y él se asombra, que le dice, ¿pero tú me enredes? Pero tú no necesitas estar en redes, tú tienes mucho dinero, ¿por qué lo haces? Y Bill lo hacía, le comenta, le dice, es que yo no puedo ayudar a la gente, a mis amigos, porque ellos no tienen el nivel de inversión que tengo yo, pero yo en una red sí los puedo ayudar, los puedo ayudar a construir su riqueza, para que puedan invertir conmigo en bienes raíces más adelante. Así que en el año de 1994, más o menos, él inició una investigación muy profunda acerca de esta gran industria de redes de mercadeo, estuvo por dentro, y ahí es donde descubrió lo que acabamos de mencionar. Como él no ha desarrollado su riqueza en base a redes de mercadeo, pidió e invitó a John Fleming, la persona que ven aquí en la imagen, en la que está recibiendo el premio, que él tiene una experiencia de 40 años desarrollando redes para que juntos puedan responder algunas preguntas y tocar los temas que vienen a continuación. Entonces, Robert pregunta, ¿qué son exactamente las redes de mercadeo y qué es lo que las hace funcionar? Entonces, John Fleming responde, mira, mira, Robert, en lugar de gastar toneladas de dinero en agencias y canales de mercadeo para promover productos o servicios, ¿por qué no mejor pagarle a la gente que los adora para que les hable a otros sobre estos productos y servicios? Entonces, esto suena muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Le devuelve como pago una parte de cada dólar recibido por ventas a su red de representantes independientes, quienes por lo general son los consumidores más comprometidos y entusiasmados con los productos. Pero no solamente hay unas regalías por las personas que conozcas directamente, sino también por las personas que tus representados conocen. Entonces, se va armando ahí una red de consumidores que se va expandiendo y eso va a generar unos ingresos bastante interesantes. Y hablamos de un proceso llamado de publicidad boca en boca. Si tú te fijas en los comerciales de televisión, tú ves la cara de Antonio Banderas y de muchos otros actores muy famosos de Hollywood que te hablan como si fueran tus amigos, como si fueran tus hermanos, tus primos, para venderte un producto, para posicionar una marca en tu mente. Entonces, ellos utilizan este mismo modelo de publicidad boca a boca. Pero nosotros en Mercadeo en Red lo hacemos de una manera o lo hacemos con la técnica original, hablando con las personas que conocemos. Y se genera un ingreso, como decimos, un ingreso perpetuo. Vamos a verlo más adelante, más a detalle, pero sí es importante saber que este modelo de negocio, a través de diferentes publicaciones muy importantes en los Estados Unidos, han generado ya esas publicaciones. Por ejemplo, en la revista Fortune, mencionan que el sueño de un inversionista, el secreto mejor guardado en el mundo de los negocios, una industria con un crecimiento anual constante, jugosos flujos de efectivo, altos rendimientos sobre capital invertido y prospectos en expansión global a largo plazo. Imagínense el modelo que existe, que está demostrado, que genera dividendos y utilidades bastante grandes a cualquier persona. Esto no escatima sexo, religión, color de la piel, edad, no tiene ningún tipo de sector, va dirigido a toda la población. Y es importante ver que de una manera natural y sencilla se pueden generar ingresos. Entonces, menciona que en los cuadrantes DEI, el objetivo no es obtener un mayor ingreso. Cualquier persona podría creer, ¿no? Que, ah, ventas, seguro es ventas, hay que vender. Y si vendo, gano, ¿no? Entonces, si fuera así, no estuviéramos hablando de un cuadrante DEI, de estar en un cuadrante DEI. Nuestra mente está pensando como cuadrante A, como autoempleado, ¿no? Que tienes que hacer una actividad, que es la venta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de construir una red de mercadeo? Son los activos que se generan, producto de la construcción de una red. Por ejemplo, si algo no te genera dinero, entonces no es un activo, es un pasivo. Para detallar un poquito, una casa. Por ejemplo, te compras una casa, ¿no? Y tú buscas en el diccionario, ¿no? Que activo es aquel bien que tiene un valor grande, ¿no? Y que es tuyo. Pero Kiyosaki dice que una casa no es un activo. Si tú vives en esa casa, no es un activo. Es un pasivo. ¿Por qué? Porque estás pagando luz, agua, mantenimiento, arbitrios, por ahí reparaciones. Entonces, no es un activo. Es un pasivo. Entonces, por eso dice que tu casa no es un activo. Es un hueco en la tierra, la cual no dejas de arrojar dinero. Entonces, para poder entender qué cosa es un activo, ¿no? Un poco la idea es esa. Que al construir un ingreso de redes de mercadeo, no solamente estás aprendiendo habilidades fundamentales para la vida. También construyes un activo de verdad para ti mismo. Tener un empleo significa construir activos, pero no para ti. Entonces, vamos a tomar ahora esta parte tan importante, ¿verdad? Que estamos aprendiendo acerca de lo importante que es construir una red de mercadeo. Y que cualquier persona lo pueda asociar a una actividad directamente relacionada con un trabajo constante de 8 horas. Y que obviamente tienes que promocionar un producto o venderlo. Entonces, no estamos pensando como un dueño de negocio. Estamos pensando como un autoempleado. Entonces, la idea de esta información es poderte aclarar estos puntos, ¿no? ¿Y por qué es importante construir una red? Por el activo que se va a generar. ¿Y qué es un activo? Aquello que te da dinero, no que te lo quita. Si tú trabajas actualmente para alguien, significa que estás construyendo el activo de alguien más, pero no el tuyo. En una red de mercadeo, tú construyes un activo para ti. Aquel bien que te va a generar ingresos, así tú estés o no estés. Entonces, es interesante conocer esta información. Vamos a detallar un poquito. Las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos. O sea, no tiene que ver con que hagas más ventas, más ventas. Tiene que ver con construir un activo. Entonces, vamos a ver ahora, tiene que ver específicamente con 8 activos que se van a construir a la vez. O sea, en el momento que tú ingresas a hacer este tipo de industria, ingresas a participar en este tipo de industria, ingresas a construir una red de mercadeo, entiendes por qué vamos a hacerla. Es por la construcción de un activo. Y son 8. Entonces, vamos a ver cuál es el activo número 1. Es una educación de negocios para el mundo real. Normalmente, lo que ya habíamos hablado un poco, vamos a hacer un refresh sobre eso. Existen 3 tipos de educación. La educación escolar, la profesional y la financiera. La escolar, ya sabemos cuál es. La profesional, la profesión que hayas elegido. Y la financiera. Con la educación financiera, aprendes a hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes para conseguir dinero. La única manera de tener la educación financiera es haber pasado un proceso de construcción de un negocio, haber logrado tener un resultado y vivir la experiencia. Aquello que no funcionó, no repetirlo. Y aquello que funcionó, utilizarlo como una enseñanza, ¿no? Que te va a ayudar a seguir creciendo. Ahí es donde crece tu IQ financiero. Saber qué no hacer y saber qué hacer. Entonces, es la educación financiera el activo número 1. Es la educación de negocios para el mundo real. Y claro, no es fácil estar en el cuadrante B. En el mercadeo en red sufren una conmoción cultural. Porque normalmente, como venimos del lado izquierdo, del lado empleado, estamos acostumbrados a que nos digan qué tenemos que hacer. A tener un horario, a tener una persona ahí supervisando, indicándonos qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que se requiere para estar en el cuadrante B? De definir objetivos, tener objetivos personales, que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Organización de un plan de acción, poner a hacer, no hablar, hacer. Planación de agenda, ¿no? Tener una agenda donde puedas tener un seguimiento de todas tus actividades y respetar cada una de ellas. Administrar tu tiempo, porque lo puedes combinar con otras actividades que puede ser tu empleo, tu autoempleo. Y tener, además, la construcción de una red, la construcción de un activo. Y que ejecute esas acciones que sean productivas, ¿no? Muchas veces, como nadie nos ve, ahí están las distracciones, la televisión, etc. Y malgastamos el tiempo y no hacemos nada productivo. Entonces, Mercadeo en Red disipa esa nube de misterio y te permite ver cómo sería tu vida en el cuadrante B. Donde tú mismo manejes tus tiempos y tu vida. Y lo más beneficioso que he podido encontrar en este activo es que te pagan por aprender. Aprendes a hacer las cosas al mismo tiempo que las haces y no sentado durante años en una escuela, como es lo tradicional, ¿no? En un salón de clases. Ahora, Mercadeo en Red le enseña a la gente a superar sus miedos, a comunicarse, a entender la psicología de otras personas, cuando éstas dicen no, a ser persistentes, a pensar que el rechazo y otros desafíos del mundo real. O sea, perdón, aprender cuando nos dicen no, a no sentir ese rechazo, ¿no? A saberlo sobrellevar. Son partes importantísimas, ¿no? Toda esta educación que uno va recibiendo. El activo número dos. Un camino provechoso de desarrollo personal. Entonces, mucha gente lo malinterpreta, ¿no? Desarrollo personal, pero si yo no necesito ayuda, yo estoy bien, me siento bien, tengo mis logros, mis resultados. Construir un negocio internacional y luego perderlo, me brindó la educación en el mundo real que finalmente me volvió rico. Entonces, cuando hablamos de este otro activo, del activo número dos, que es un camino provechoso de desarrollo personal, no se trata de cambiar lo que haces, sino de que puedas cambiar, evolucionar lo que eres. Estamos hablando de convertirte en una mejor persona. Ese es el activo número dos. Y quienes persisten en Mercadeo en Red tienden a mejorar y mejorar para que tu negocio crezca, también tienes que crecer tú. El equipo, tu equipo en este tipo de negocio quiere que sobresalgas, que camines hacia más, un paso más allá, que llegues más lejos en tu historia y te conviertas en alguien excepcional y extraordinario. Y sí, tenemos un camino muy grande por recorrer, donde lo hacemos de manera no individual, sino en equipo, donde nos ayudamos, donde podemos mejorar nuestra forma de pensar, porque siempre tenemos un lado negativo y un lado positivo. Normalmente el negativo te detiene, te estanca, y el lado positivo es el que te permite avanzar. Entonces, el desarrollo personal va de la mano con eso, que sepas identificar y saber el tipo de comunicación que necesitas realizar para que puedas avanzar. Ese es el activo número dos. El activo número tres es ese círculo de amigos que comparten tus sueños y tus valores. Normalmente las personas cuando te ven emprendiendo algo nuevo y no te estará yendo bien, sientes alguna inconveniente, te dicen, no, pues ya déjalo, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Para qué lo haces? Yo conozco gente que no le ha funcionado, así que a ti tampoco te va a funcionar. Y una serie, serie de comentarios que vienen de las personas que más quieres, de los amigos que de repente más admiras y te das cuenta que no vas a conseguir nada hablándoles de lo que quieres hacer. Entonces, hay una frase que dice, si te juntas con lobos, aprenderás a hollar. Entonces, aquí en tu negocio está repleto de gente que está comprometida con tu éxito, como tú mismo lo estás, ¿no? Porque tu éxito es lo que garantiza el éxito de los demás. Es muy probable que incluso alguno de ellos se conviertan en tus nuevos mejores amigos. Entonces, acuérdate, si te juntas con lobos, aprenderás a hollar. El activo número 4 es el poder de tu propia red de negocios. Y aquí estamos hablando de algo importante. Voy a poner esta imagen. A ver, vamos a compartir. ¿Quién nos recuerda a Tomás Edison? Edison, un inventor que se hizo multimillonario, ¿no? Él descubrió la bombilla de la luz, pero no es que él la descubrió, la bombilla ya existía. Él lo que hizo fue perfeccionar esos hilitos que tiene la bombilla y que, por ende, lo hace más resistente. Pero no fue la bombilla que lo hizo un millonario, ¿no? Si no el sistema de líneas eléctricas y estaciones de retransmisión que le daban poder a esas bombillas. Entonces, lo que lo hizo millonario, él hizo, fue la red, la red eléctrica. Porque a través de esa red pudo llegar a los hogares de muchísima gente y miren lo que se convirtió. Entonces, si ponemos esto como ejemplo, ¿no? Como comerciante de redes, no solo la construyes, sino que también eres el dueño. No le construyes el activo a nadie más, sino a ti mismo. Entonces, para manejar este poder se le llama la ley de Metcalfe, ¿no? Que el número de usuarios, o el, perdón, el poder de una red es igual al número de usuarios al cuadrado. Entonces, necesitas hacer crecer tu red duplicándote con alguien más igual a ti. Entonces, ahí está el poder de una red de mercadeo. No está en el producto. Está en la construcción de la red. Por ejemplo, si hablamos de una red telefónica y estás tú como único usuario de un teléfono, no te serviría de nada porque ¿a quién vas a llamar? Si instalas el teléfono con otro usuario más, ya hay dos personas y entonces ya hay un beneficio. Entonces, esa es la red, el poder de una red, ¿no? Entonces, en cuanto hay dos de ustedes, el valor económico de tu red se eleva al cuadrado. Al haber tres, pasa a ser nueve, ¿no? Y de manera exponencial crece y la red funciona como palanca. Como palanca porque necesitas un mínimo esfuerzo y puedes mover cosas muy grandes. Y también te apalancas con respecto al tiempo y con el esfuerzo de muchas personas. Entonces, eso se va construyendo en el tiempo y va generándote, obviamente, muchos beneficios. ¿Y por qué pocas personas comprenden esto, no? ¿Por qué la gente puede que se emocione con el producto, que es importante, pero no logra ver que el negocio no está en el producto, sino en la red que a través de las cuales se distribuye ese producto? No está en la bombilla de Edison, sino en la red eléctrica que generó Edison. Es un genuino modelo de negocio en la era de la información. No basta con abrir los ojos, sino la mente. Acá tienes que abrir la mente y entender que estamos en una era, la era de la información. Y es importante saber porque este es una información que puede cambiar en muchas formas la manera de pensar de mucha gente. Las redes de mercadeo son verdaderos negocios en este tiempo porque no tienen que ver con el espacio de materiales o fábricas y empleados, sino con pura información. Tu trabajo consiste en comunicar información, contar una gran historia y construir una red. Esto es importante y es una de las características muy valoradas en la construcción de una red. La empresa que puedes representar se encarga de toda esa parte operativa, ¿no? Del producto, la distribución, el almacenaje, toda la parte operativa. Tú lo que haces al estar o pertenecer a una red de mercadeo es manejar la información, ¿no? Y que tu trabajo, ¿en qué consiste? En comunicar. Entonces, ese es el activo número 4, el poder de una red. Ahora, pasamos al activo 5, que es un negocio totalmente expandible y duplicable, donde tú puedes hacer cosas muy sencillas, ¿no? Donde el tema va más allá. No necesariamente tiene que ver con ventas colosales, que seas un súper vendedor, que tengas una labia, pero total. Tiene que ver, más que eso, a hacer cosas sencillas, ¿no? Básicamente, comunicarse con más personas y hacerlo de manera muy, muy fácil. También implica preocuparse con el éxito de quienes invitas al negocio. Entonces, la clave está en que el éxito radica en lo que tú puedas duplicar. Cuando vives en el cuadrante A, tienes que ser inteligente, creativo y único. Acuérdate, a mi manera. Si no lo hago yo, no lo hace nadie mejor que yo. Pero, ¿de qué te sirve eso en el cuadrante D? De nada. Es como un beso de la muerte. Es como el beso de la muerte, dice. Cualquier persona debe poder hacer lo mismo que tú, porque la clave del éxito es la duplicación. Entonces, ¿cuál es la labor de una persona que construye una red o construye redes es construir relaciones, conversar, explorar las posibilidades, llegar a conocer a la gente, ayudarla a entender de qué se trata el negocio y conectarte con la gente e invitarla a participar. Solo necesitas desarrollar las habilidades que analizamos en el activo número 1, ¿no? El sobreponerte al rechazo, manejar habilidades de comunicación. No necesitas vendedores especializados, sino personas dispuestas a aprender y puedan crecer en lo personal para convertirse en empresarios con decisión propia y capacidad de formar equipos. Entonces, eso es importante. Estamos hablando de hacer actividades muy sencillas, que son el activo número 5. El activo 6, cuando hablamos del activo 5, esto nos lleva al activo 6, que es las habilidades del liderazgo. ¿Y qué habilidades son o qué es lo que caracteriza un líder? Por ejemplo, el líder habla al espíritu de otros, guía a otros, construye grandes negocios con mucha gente, comparte una visión y hace que las cosas sucedan. Hay mucha gente que quiere seguirlos, inspiran confianza, inspiran por sus acciones, comunican y afectan positivamente la vida de otras personas, sienten pasión por enseñar y ayudar a sus semejantes, motivan a las personas a ser mejores y lograr más buenos maestros. Imagínense tener líderes en las corporaciones. Hay mucha gente, no les gusta su jefe, pero lo aguantan. La gente que está en el cuadrante A, por lo general, son buenos administradores, pero no son buenos líderes. Y la gente del cuadrante B son buenos líderes, pero no necesariamente son buenos administrando. Entonces, estamos hablando de un cuadrante B, estamos hablando que necesitamos habilidades de liderazgo, y son todas habilidades, algunas de las muchas habilidades las están viendo en este momento en la lámina. El dinero no va al negocio que tiene los mejores productos o servicios, sino a que cuenta con los mejores líderes. El motor que impulsa un negocio de redes de mercadeo conformado por voluntarios es el liderazgo. En una red de mercadeo, nadie es empleado de nadie. Nadie trabaja para nadie. Todos hacemos una actividad emocionados, inspirados, porque tenemos un sueño, porque queremos construir una red. No estamos obligados a hacer nada que no querramos, pero sí nos inspiramos con personas, con líderes, nos inspiran sus historias, lo que han logrado, cómo lo han logrado, cuál ha sido su origen, que han de repente iniciado de una manera muy humilde y han logrado desarrollarse de tal manera que te ves, quieres modelar a esa persona. Entonces, eso ocurre dentro del cuadrante D, dentro de esta, perdón, dentro de esta gran industria. Entonces, estamos hablando de la necesidad imperiosa de que para construir una red necesitas que haya liderazgo para que esa red pueda crecer. Preparar no solo tu mente, sino tus capacidades emocionales, físicas y espirituales para que funcionen en armonía y te ayuden a tener éxito en los negocios. Así como también te puedan ayudar a desarrollar el éxito de otras personas. No se trata solo de tu éxito. Los líderes no solo ven por ellos. No, ven por las personas a quienes quieren guiar y ayudar. Y formarás el mejor equipo posible, uno que entienda qué es lo que tú esperas, cuáles son tus límites y qué toleras y qué no. Entonces, el liderazgo tiene que ver mucho con el carácter también. Y el activo número 7, un mecanismo para la genuina creación de riqueza, porque estamos hablando del cuadrante B, estamos hablando de valores diferentes al cuadrante E, A, donde podamos generar riqueza. Yo te pregunto, si dejaras de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir en el aspecto económico? Vamos a suponer que todo aquí en Perú se paraliza, las empresas se detienen, no hay trabajo, simplemente estás sin trabajo. ¿Cuánto tiempo podrías estar o sobrevivir en el aspecto económico, sin tener ningún ingreso que ingrese en este momento? Y esa respuesta, puedes decir, un año, seis meses, un mes, dos horas, esa es la riqueza que posees en este momento. Uno de los valores más importantes de mercadeo en red es que se trata de un motor de generación de riqueza personal. Y es algo que muchas personas, o pocas personas entienden, lo ven de esa manera. ¿Y cuáles son los cuatro pasos hacia la libertad financiera? Pues es construir un negocio que esté en el cuadrante D, reinvertir en tu negocio, pero ¿de qué manera? Educándote en entrenamientos, dedicándole tiempo, tu esfuerzo, pero no en cosas materiales que ya hemos visto que es lo típico en una empresa tradicional, ¿no? Inviertes en bienes raíces. Ese dinero que te queda después de haber reinvertido en tu negocio, lo inviertes en bienes raíces. ¿Por qué? Porque los bancos les vas a parecer más atractivo, ¿no? Al tener un bien, vas a tener más activos, ¿no? La red es una, las bienes raíces son otros activos. Y dejas que sean tus activos los que te compren tus lujos. Ya has escuchado la frase que te dice, me encantaría renunciar a mi empleo, pero no puedo darme ese lujo. Ese es el tipo de lujos que te podrías dar cuando tú ya dejas que tus activos paguen esos lujos. Entonces, y para terminar, el activo número 8, sueños grandes y la capacidad de vivirlos. Claro, si tienes activos que pagan tus lujos, obviamente, pues, la capacidad de soñar tiene que ser en grande. Si te preguntas cómo puedo pagarlo, que es muy diferente a no puedo pagarlo. Entonces, estás condicionando tu mente a dos realidades diferentes. Si tú tienes la posibilidad de pensar, piensa cómo puedo pagarlo. Y no pienses nunca que no puedes pagarlo. Y tus resultados y tu realidad va a ser diferente. Lo importante es esforzarse, aprender, hacer lo mejor para desarrollar tu fuerza personal y ser capaz de comprar esa gran casa. Así como de descubrir a la persona en que te transformas durante el proceso. De eso se trata, de vivir la experiencia, de sobrellevar cualquier obstáculo, de lograr lo que quieras lograr, sea una casa, un auto, pagar una hipoteca, una deuda. Pero no conformarte con eso, sino tomar conciencia y descubrir en la persona que te has convertido. Capaz de haber cumplido ese sueño. Que eso no tiene precio. Y hay cinco tipos de soñadores, ¿no? El soñador que siempre piensa en los logros que ya pasaron. No te ayuda en nada. Aquella persona que tiene sueños grandes. Ay, me gustaría ir a visitar a mi mamá que está en tal ciudad o en tal país. Y de repente un pasaje te cuesta 200, 300 dólares, pero no lo haces, ¿no? Solamente lo dices. Entonces no son sueños, son demasiado pequeños y no los cumples porque no quieres. Quienes alcanzan un sueño y continúan viviendo aburridos, ¿no? De repente, ay, en la universidad quiero ser médico. Ya lograste ser médico. Pero ya no te das la posibilidad de soñar en algo más, sino que ya lograste ser médico y hasta te aburres, ¿no? Entonces llega un momento en tu vida que necesitas volver a soñar. Tienes sueños grandes, pero no cuentas con un plan para alcanzarlos y por eso terminan en nada. Sueñas una cosa, luego sueñas otra, luego cambias y otra y estás así viviendo sueño tras sueño, pero no se cumple ninguno. Y hay personas que sueñan en grande, alcanzan sus sueños y crean sueños aún mayores. A eso se llama ser exitoso, vivir con un sueño que valga la pena. Estar siempre en bancarrota, como decimos, ¿no? Siempre en bancarrota en el sentido que siempre estás buscando en seguir avanzando. Y bueno, ya para finalizar, hay una pequeña participación de Kim Kiyosaki en este libro espectacular, ¿verdad? El negocio del siglo XXI. Ella menciona lo siguiente, ¿no? Dice, y yo estoy totalmente de acuerdo también, que es un negocio en que las mujeres sobresalgan con excelencia. Y ella dice que las redes de mercadeo son, en el fondo, un negocio de relaciones. Aquí las mujeres, obviamente, pues tener amigos, tener amigas y relacionarnos es algo que nos apasiona, ¿verdad? Tiene que ver con establecer conexiones, ver una manera creativa de mantenernos en contacto. Se trata de crear vínculos, de entrenar, de enseñar, de ser mentor y construir una comunidad. Básicamente, pues estamos hablando de mucha información que es, pues, música para nuestros oídos, ¿verdad? Entonces vamos a ver una lámina, rapidito. Seis razones por las que las mujeres necesitan entrar a este juego llamado construcción de riqueza. Las estadísticas. Pues hay unas estadísticas bien importantes, reveladoras, que hay muchas mujeres solteras o de repente mujeres divorciadas o que ya no dependen de alguien pasado los 50 años, por ejemplo, es mucho mayor. Hay el promedio de ingresos de una mujer comparado con la de un hombre es también mucho menor. Hay estadísticas de que las mujeres viven más años que los hombres, o sea que por allá por sus 70, 80 puede que se queden solas, ¿no? Entonces hay una mayor cantidad de personas en esa posibilidad de mujeres. Ahora, otra razón, evitar la dependencia. Normalmente la mujer está orientada al trabajo en la casa o criar a los hijos y depende mucho del esposo, etc. Entonces esa es otra de las razones, ¿no? Evitar esa dependencia. También en las corporaciones hay techo de cristal, ¿no? ¿Cuál es el techo de cristal? Dice, ¿no? Que es el trasero de tu jefe. O el hecho de que ya no puedas seguir escalando, ¿no? Que ya no puedas seguir subiendo en esa escala corporativa. Otra cuarta razón, que no hay límites para el ingreso, ¿no? Podemos generar ingresos que no haya un tope, ¿no? Desarrollo de la autoestima. Y eso está muy relacionado con que como la mujer, si trabaja en casa, no genera dinero, entonces como que no tiene ciertas cosas que quisiera, no depende mucho de que te den. Entonces, desarrollo de la autoestima es una razón por la cual construir una riqueza. Y controlar tu tiempo. Si ya tienes un empleo y tienes la posibilidad con un negocio paralelo, manejarlo en los tiempos libres o si estás en casa con niños, igual, hay siempre momentos del día en que tú puedas desarrollarlo porque esto es algo que se puede hacer en casa. Pero tienes que divertirte mientras creas tu propia riqueza. Entonces, ahí se crea este estilo de trabajo que son reuniones en casa, ¿no? Pero lo puede hacer cualquier persona. Si trabajes, tengas un empleo o un negocio en el cuadrante A, igual, reuniones en cafés, cafetines, restaurantes, pequeñas reuniones de 20, 30 minutos, o tu casa, ¿no? Estás en tu casa e invitas a personas que puedan asistir. Que lo vienes haciendo de manera, de repente, no tan regular, pero lo haces. Acá lo harías, pero para generar tu propia riqueza. Debes preguntarte, ¿qué es eso tan significativo que resulta imprescindible para mi vida? Es lo importante. Es la pregunta con la que puedes iniciar un negocio para crear riqueza. ¿Qué es eso tan importante para ti que te hará conseguir el tiempo necesario y esfuerzo para construir un negocio que genere tu propio ingreso? Y luego usar ese ingreso para construir riqueza que sirva para cuidar de ti misma por el resto de tu vida. Y ahí existen muchas razones, existen muchos medios, pero lo tienes que definir. Tienes que saber qué exactamente es lo que quieres lograr. Es lo que King nos aconseja. Es lo que King es el aporte que nos brinda. Y es algo que es totalmente viable y que es una oportunidad para que muchas más mujeres podamos evolucionar, realizarnos, generar nuestra propia fuente de ingresos, no depender de nadie, sin límites, sin techos de cristal. Las cifras no son nada menos que... Perdón. Las cifras no son nada a menos que les dé su significado para tu propia vida. Esa es la esencia de un empresario. Salir y hacer que las cosas sucedan. Tienes que saber que es realmente importante para ti y eres la única que puede salir y hacerlo. Tiene que ver mucho, como te mencionaba hace un momento, con lo que quieras lograr. Siempre vas a tener la voz, ya sea de personas cercanas a ti, que te dicen, ¿sabes qué? Olvídate de eso y busca un trabajo, ¿no? Tú que tienes una profesión, vine acá, puedes buscar un empleo. ¿Qué haces? Vamos a suponer, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué no te buscas algo que te genere un ingreso ahora, no? ¿Qué haces construyendo según tú, tu riqueza? Son frases que te pueden tirar abajo los sueños que tengas, como también son frases que te puedan dar la motivación para seguir adelante. Tú decides. Pero necesitas tener algo específico y definido de lo que quieres lograr. Y las razones, ¿quién ya nos las ha dado? Existen muchas razones por las cuales hacerlo. Nada más es seguir lo que nos están mencionando, tomarlo, perdón, como algo importante, porque es la realidad de mucha gente y sobre todo el poder ayudar a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es para conmigo, pues, todo por el día de hoy. Estoy muy feliz de haber pasado esta hora con ustedes y estamos viéndonos en la próxima. Chao. Gracias. Gracias.